¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un nude y desafortunadamente la cámara no lo capta como yo quisiera, lo capta un poco más claro de lo que en realidad es. Es un nude inclinado hacia un subtono rosita. Está súper bonito, como pueden ver es una fórmula súper cubridora, no se vetea para nada, queda completamente uniforme y es de una consistencia cremosita. Eso me gusta mucho en los acrílicos porque siento que sin problema puedo trabajar una perla encima de la otra sin que quede ninguna marca o ninguna unión. La verdad es que los ocho acrílicos están súper bonitos. El siguiente casualmente también es un color nude, pero como pueden ver aquí la cámara sí lo capta un poco más real. Este es un color más oscuro por así decirlo. Siento que este tiene un subtono más inclinado hacia un naranja o un café, un cappuccino. La verdad es que está también súper bonito y como pueden ver tampoco se vetea la fórmula o la consistencia. Siento que es muy parecida a la anterior. Voy a continuar con este que es un color metálico, de hecho así se llama el acrílico y la verdad es que tiene un brillo muy especial porque se asemeja mucho al tipo de accesorios o al tipo de acabados que llevan en las prendas los artistas que producen este género de música. La verdad es que está muy muy bonito, también me gustó, se maneja súper bien y siento que al igual que este morado tiene las cantidades correctas por así decirlo en cuestión de decoración y acrílico cristal. Porque como pueden ver son bastante cubridores, a mí me gusta saturar los muestrarios para que luzcan en todo su esplendor y se manejan súper bien para que yo pueda trabajar la superficie y que quede lo más uniforme posible. Este morado también la verdad es que está súper súper bonito y algo que me gusta mucho de tener en este momento conmigo la colección de rock es que se avecina una de las mejores temporadas del año y estos colores que son brillantes u obscuros la verdad es que se ponen súper en tendencia, creo que le puedo sacar muchísimo muchísimo provecho. Si tú eres principiante en el mundo de las uñas, esta es una de las colecciones que yo te recomendaría porque como puedes ver trae variedad desde los nude hasta el metálico. Y bueno, tengo que decirles que los siguientes tres y últimos acrílicos de esta colección fueron realmente los que captaron mi atención y por eso decidí comprarlos. Se me hacen unas fórmulas o unas mezclas súper interesantes porque siento que además del acrílico de color traen un toquecito de efecto de o de no sé cómo decirlo chicas como de los pigmentos que utilizan para hacer los efectos como el holográfico o el espejo y ese tipo de determinados. Siento que estas fórmulas traen un toque de ese material porque como pueden ver el brillo es súper sutil, casi imperceptible, pero se alcanza a notar. La verdad es que no sé cómo explicarlo. Vean este que es un morado lila aparentemente, pero me di cuenta que con el movimiento y con la luz da reflejos de color, no necesariamente destello, sino más bien como si fuera duocromático. De verdad que no sé cómo describirles estos tres últimos acrílicos, pero están súper bonitos. Quien ya haya trabajado con esta colección o quien ya la conozca o quien ya la haya visto, quizás sepan de lo que estoy hablando o lo que quiero tratar de explicarles. Son tres acrílicos impresionantes, súper bonitos, con los que estoy segura que voy a trabajar en esta temporada, que como les digo, siento que es la mejor temporada del año. Y ya por último este azul, que es un azul metálico también, increíblemente bonito. Este azul a mí me lo piden mucho, yo lo tengo así sin este toquecito de brillo, o sea, el azul neutro, por así decirlo, lo tengo en acrílico y en gel y la verdad es que me lo piden mucho. Este está súper bonito, ese toque de brillo le vino perfecto. Y bueno chiquillas, pues aquí está el resultado final. Ustedes ya saben la razón por la cual yo aplico el producto por encima del muestrario. Y esto es básicamente para que ustedes puedan apreciar de una forma más genuina cómo es que lucen estas aplicaciones completamente secas. Y la idea de compartirles este tipo de videos es básicamente para que ustedes tengan una referencia acerca de esta marca y productos. Y a la hora de hacer sus compras, ustedes puedan tomar una mejor decisión. Y como siempre se los digo, si encontraron algo de valor en este contenido, por favor compartan en sus redes sociales para así llegar a más personas y que de esta manera crezcamos juntas. No olviden dejarme un lindo comentario. Recuerden que yo las leo y las espero en un siguiente video.